Hola, muy buenos días. Te habla José Ramón Bolaño, founder de ACR4U. En esta explicación voy a mostrarte cómo ver tu red. A continuación, iniciamos sesión en lo que es tu centro comercial, tu tienda online. Iniciamos la sesión, ponemos usuario y contraseña. Y te llevará a esta pantalla. Una vez en esta pantalla te vas a ir hasta las tres rayitas que están aquí arriba y se te abre un desplegable. Nos vamos a la parte de mi red. Pinchamos y a continuación se te abre todo el despiece de tu red. Aquí está tu equipo, tu primera línea. Te saldrá en tu primera línea y lo puedes ver así. También lo puedes ver de la otra forma. Otra manera de verlo es, pues forma de árbol genealógico, donde como comprobarás, se puede ver el alcance de toda tu red y toda tu profundidad. ¿Vale? Puedes ver toda la profundidad y la red. A continuación, puedes pinchar en resumen y también se te ven los niveles, ¿vale? Por ejemplo, el primer nivel, el primer nivel se te ve X cantidad de personas, ¿vale? Puedes hacer así hasta segundo, tercer, hasta todos los niveles que tengas, ¿vale?